La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar, integrada por el Sindicato de Enfermería SATSE, llevará a cabo en los próximos meses en Ourense y en el resto del Estado una nueva estrategia de actuación bajo el lema Su Salud, Su Tranquilidad, que contempla reuniones con responsables públicos y representantes políticos para lograr que se inicie en el curso 2020-2021 la implantación de la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos. Es una necesidad que llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Hay algunas iniciativas en alguna comunidad, pero realmente lo que queremos es que haya un sistema homogéneo en todo el Estado y pelear por ello. Entonces, el pasado día 9 se presentó aquí a nivel estatal y ahora lo que queremos es llevar a cabo unas estrategias conjuntas para poder establecer unos criterios para desarrollar en las diferentes comunidades autónomas la figura de la enfermera escolar. La plataforma recalca que la mayoría de centros públicos no cuentan con este servicio, mientras que para otros países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, entre otros, el enfermero y enfermera se trata de una figura plenamente consolidada. Y se ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento, avaladas por 35.000 firmas de la gente de toda Galicia. Se presentó el año pasado y la defendió en Marea este año, el día 4 de febrero. Ha sido una pena porque, claro, al tener mayoría, el Partido Popular la ha echado abajo diciendo que los medios que hay hoy en día son más que suficientes para atender a los niños en el colegio. Se realizarán numerosas acciones de sensibilización social, como la difusión de todo tipo de material informativo en distintos soportes, así como también la recogida de firmas y la realización de una encuesta para saber el grado de respaldo a la demanda de la plataforma. Nos seguiremos uniendo, sindicatos, padres, profesores, todos los ciudadanos de a pie que de verdad se conciencien de que los niños no solo es su enfermedad la que se va a cuidar en el colegio, sino que se le va a dar una educación sociosanitaria y sería muchísimo más importante y más completa su educación y por eso pedimos el apoyo de toda la ciudadanía.